Hoy encontramos en el libro de Juan un maravilloso mensaje que nos muestra en primer lugar a nuestro señor Jesús enseñando de una manera especial a una mujer de San María y en segundo lugar el texto nos recuerda que el hombre tiene libertad dada por Dios para elegir el camino correcto de salvación por medio del cumplimiento de dos condiciones desde el enfoque gentil tal como lo dice Marcos capítulo 1 versículo 15 primera condición arrepentimiento es decir reconocer y abandonar los pecados segunda condición creer en el evangelio del mesías en otras palabras aferrarnos a la obra de justicia hecha en lo invisible de la cruz y desde el enfoque judío la primera condición arrepentimiento reconocer y abandonar los pecados segunda condición creer que Jesús es el mesías el hombre en su libre y pleno albedrío es el que decide si se salva o no el hombre tiene en sus manos la decisión de salvarse si Dios diseña la salvación pero el hombre decide si la recibe o no por medio del cumplimiento de las dos condiciones recibir o rechazar estas dos condiciones son decisión plena y libre del hombre en este pasaje maravilloso de Juan capítulo 4 versículo 3 y sus siguientes vemos la libertad del hombre y dos condiciones el libre albedrío y dos condiciones en este pasaje se ve sin duda la libertad humana o libre albedrío cuando la samaritana libremente decide hablar con un judío cuando decide darle de beber a un hombre judío cuando decide dejar el cántaro cuando decide libremente creer que Jesús es el mesías y cuando decide libremente ir a su pueblo a contar que había encontrado al mesías también vemos claramente la triple libertad humana la física dar de beber la anímica hablar con un judío y la espiritual ya decíamos anteriormente que la salvación se da por el cumplimiento de dos condiciones en este caso desde un enfoque judío la primera condición la encontramos cuando la samaritana le dice al señor veo que eres profeta allí es como si le dijera has acertado mi pecado también lo encontramos cuando se dirige al pueblo y dice este hombre me ha dicho todo lo que he hecho en la vida allí la mujer samaritana está reconociendo ante el señor y ante el pueblo su pecado un pecado puntual el de la inmoralidad segunda condición ella con poco o nada de conocimiento teológico reconoció como judía que Jesús era el mesías puso su fe en ese hombre como el mesías creyó que él era el hijo de Dios al igual que ella pero desde el enfoque gentil usted debe cumplir esas dos condiciones expuestas en marcos 1 15 reconozca y abandone sus pecados y aférrese a esa obra de justicia hecha en lo invisible de la cruz donde el padre descarga su ira y su justicia sobre su hijo por sus injusticias amén aleluya amén 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 Gracias por ver el video